¿Qué onda gente de YouTube? Aquí traiéndoles un nuevo gameplay en el cual estaremos pasando este juego llamado The Curse Forest que es considerado como un survival horror, se podría decir. Es un juego no lanzado oficialmente, ya que fue creado por una persona y lanzado a la website de forma no oficial. Así que no mucha gente sabe de este juego, pero pues aquí les vengo trayendo un pequeño gameplay de esto a ver qué tal les parece. Y pues de pasada yo también lo voy a jugar por primera vez, así que vamos a ver qué tal está. Bueno, vamos a ver primero que nada aquí en opciones, a ver qué tipo de resoluciones tiene, porque no se ve en HD todavía. Vamos a ver aquí 1920x1080. Ahí está, ya se ve mejor. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, es mucho para leer. Dice, esta tarde de agosto 13 he recibido malas noticias. Mi madre, atrás en la ciudad, ha recibido un ataque al corazón. So, me apresuré a ir ahí. Bueno, voy a leerlo rápido, pero en inglés voy a tratar de leerlo rápido y ahorita les cuento qué es lo que dice. Porque no puedo saltar esto, no puedo saltar este texto. Bueno, banda, lo que dice ahí en todo este texto es que, bueno, al parecer nuestro personaje recibe malas noticias en agosto 13, en una tarde de agosto 13. Recibe la mala noticia de que su madre ha recibido un ataque al corazón, por lo que él se apresura a la ciudad para ir a verla. Y pues camino a la ciudad se da cuenta que es muy largo, es muy largo el camino, así que decide tomar un atajo por un lugar llamado The Course. Y este lugar casi nadie, casi nadie quería pasar por ahí porque este lugar tenía muy mala reputación por ser, que pasaban cosas extrañas ahí. Y pues a él no le importó, él lo que quería era llegar rápido para ver a su madre, que estaba mal. Así que dice que era, el día estaba totalmente despejado y había una luz brillante del sol. Así que todo estaba bien hasta que dio vuelta en ese atajo, el que les menciono que se llama The Course. Dio vuelta en ese atajo y de pronto todo se empezó a oscurecer. Y ni siquiera la luz de su auto podía dejarlo ver, lo que había frente a él. Así que bueno, él siguió avanzando así, entre la oscuridad por unos instantes, cuando de repente se apareció una sombra de una mujer en frente de su auto. Y pues, él terminó frenando para esquivarla, frenó para esquivarla, se hizo hacia un lado, pero terminó el desmayado después de ese incidente de auto. Y pues, al despertar, despertó aquí, en donde aparecemos ahorita, frente a esta fogata y en una orilla. En medio de, ahora sí que en medio de la nada, porque no se ve nada alrededor. Estamos en una orilla, en una fogata. Aquí, este, estas dos sodas que hay aquí. Una cosa, no sé qué sea. No puedo agarrar algo, ¿no? No, estoy jugando en la PC. Este, estoy jugando en la PC. No, no soy, no soy muy, este, muy, muy bueno con, jugando en la PC ya que no, soy nuevo. En esto de, ya se empezó a escuchar raro aquí. Bueno, para la banda que no había visto que subiera algo de horror, ya saben por qué no subía. Estaba, me retiré después de estos juegos de horror, después de haber sido testigo de una experiencia paranormal después de jugar a un juego. Y, decidí retirarme por un tiempo. Decidí retirarme por un tiempo, pero, después de un arduo entrenamiento, me fui a entrenar a los lugares más, más espantosos del mundo, banda. Y, pues, aquí estoy de regreso, ¿no? Aquí estoy de regreso para traerles más, más este tipo de juegos. Y, pues, para que, ¿no? Para que, no, no tengan miedo, ¿no? Para que no tengan miedo, pues, aquí estoy yo jugándolos por ustedes. Ustedes, nada más de aquí, ven como, como paso yo este, este tipo de juegos. Y, esos que aún tengan las luces prendidas, apáguenla. No, no, no sean sacatones. Apaguen las luces, pónganse sus headsets. ¿Para qué vale? ¿Qué pedo fue eso? Murciélagos. Ahora, seguimos avanzando por aquí. Está totalmente oscuro aquí. Aquí ya empieza a ver algo de luz, algo de claridad. Bien. Que dos caminos. Para allá hay una cabaña y para este lado está como... Bueno, para este lado no hay nada. Vamos a avanzar para este lado primero. Y, bueno, no cualquiera puede jugar este tipo de juegos, banda. Necesitan tener un entrenamiento duro, así como yo. Para que, no, no se, no se asustan. ¿Qué pedo? No mames, ¿qué pasó? Bueno, me parece, me apareció un mensaje ahí. Y ya vieron esa sombra rara que me apareció ahí como de una mujer delgada. Y no mames. Esto, creo que mejor me voy para donde estaba. Vamos a seguir, Leanda. Vamos a seguir por aquí. No hay que sacarle. Bueno, pues me decía ahí el mensaje que aún no tengo todo lo que necesito para pasar por ese lugar. ¿Qué es que? Todavía no tengo todo lo necesario para pasar por ese lugar, así que vamos a avanzar por este lado. Y, bueno, quiero decirles que este juego me pareció muy interesante. ¿Ya qué? Escucho algo de mí. A ver, pues adentro de esta casa. ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¿No? No hay nadie. Aquí unas manchas. Parece como... O alguien se orinó o es sangre. No, es de sangre, yo creo que es sangre. No se ve muy bien porque está todo azul. No se puede cambiar de color, así es. Aquí dice, leer nota, presiona F. Vamos a leer la nota. También es mucho para leer. Agosto 12.967. Dice, el día de mañana es cuando todo va a cambiar. Traté de convencer a los Morgans de detener lo que estaban planeando, pero ellos no escucharon. Las cosas que han venido haciendo con su hija están fuera de este mundo. No entiendo cómo los padres pueden estar de acuerdo con algo tan terrible. Dice, están locos. Dice, las cosas eran mejor días atrás. Y bueno, voy a leer, voy a leer el resto, pero ahorita se los cuento para no hacer tan largo esto. Y bueno, después de haber leído lo que dice ahí, en resumen, es que como vieron, la persona que escribió esta nota le advirtió a los padres de una chica, de una chica de alrededor de 5 años, que dejaran de hacer esas cosas que estaban haciendo, como un ritual que estaban haciendo ellos con su hija. Y bueno, terminaron, el ritual terminó mal convirtiendo a su hija en un tipo de espectro, en un tipo de monstruo. Y pues, terminó mal, ¿no? Terminó mal el ritual este, convirtiendo a la niña en un monstruo. Aquí está mi sombra, a ver qué más puedo hacer aquí. No tengo nada en las manos, no tengo armas, no tengo nada. Acá van los botones, a ver si es algo más. Ahora me puedo agachar. ¿Caminar agachado? Sí, sí puedo caminar agachado. No tengo armas ni nada, lo único que puedo es moverme hacia los lados, hacia atrás y adelante. Y agacharme. Vamos a seguir avanzando por aquí. Y bueno, así es como terminó este suceso, este incidente, entre los padres que estaban haciendo este tipo de cosas malas con su hija. Experimento con un ritual o así. Y bueno, pues nosotros ya ven como terminamos aquí en este bosque. Después del incidente de auto. Y les... ¿Vieron eso? Como una sombra que avanzó ahí con unos ojos. Pero no vamos a seguir avanzando. No pasa nada. Seguro fue mi imaginación. Es lo más probable, fue mi imaginación. Y bueno, les contaba que este juego me parecía muy interesante porque fue creado por una sola persona. Así es, por una sola persona sin ayuda de nadie más. Lo único que él utilizó para crear esto fue el CryEngine 3. Que es utilizado para muchos juegos que... Algunos de la actualidad, otros ya no usan ese engine. Aquí escucho algo raro. Y pues lo creó él solo, ¿no? Esto se me figura como si él hubiera tenido una pesadilla y lo hubiera hecho realidad en este juego. Que es de seguro lo que muchos de nosotros como jugadores, de seguro alguna vez se nos ha podido crear un juego de algo que hayamos soñado. Y pues él tiene la... tuvo la habilión y aquí nos encontramos una... una mano... un hueso. Vamos a agarrarla con F. Ahí está. Cuidado. Pues aquí. Ah, estas las plantas me sacan de... ¿Qué, qué, qué? Todo se puso oscuro otra vez. No se ve nada, no se ve nada, absolutamente nada. Por más que le quieras aclarar la... Al juego, el color, no se puede. Es decir, así es. Es para jugarlo totalmente así a oscuras. Tienes que avanzar a oscuras. Y pues es lo interesante, ¿no? Que avances así. Después de todo esto está... Se supone que es un juego de horror. De sobrevivencia. Y pues... Como les iba comentando... ¿Fue creado? Oh, miren, hay algo que brilla. Si se fijan allá... Allá derecho, aquí donde tengo la cámara... Está brillando algo. A ver, es que hay alguien ahí parado. ¿Sí lo ven? Estoy seguro que es alguien que está ahí parado. Vamos a ver si es alguien, güey. Si es alguien. No tengo armas ni nada, no más. Vamos a seguir avanzando. Se tomó hasta arriba. No creo que me pase nada. Ya se fue. Ya se fue. A ver si vieron que era alguien que estaba allá arriba. No, no pasa nada. No pasa nada. Seguro me lo imaginé. Seguro me lo imaginé. No pasa nada por aquí. Vamos a avanzar por este lado. Perdón. Y bueno, después de él lanzar este juego no oficial, lo lanzó a la página web de CryEngine. Lo lanzó ahí como una prueba. Ay. ¿Qué es eso? Alguien lanzó el barril ahí. Y pues... A muchos les gustó. A muchos les gustó por lo que empezó a circular este juego en la web. Entre videos. Y pues... Un estudio lo contrató ya a él. Ya lo contrató un estudio de juegos indie. Aquí nos encontramos otra mano de otro hueso. Un hueso de otra mano más bien. Cuidado, cuidado, cuidado. No más. Así van a ir encima a ese pinche árbol. Allá sigue observándome. Si ven los ojos de eso que está allá. Cada que agarro una cosa se me queda viendo. Eso que brilla allá. A ver si se mueve. Chequen. Sí. Como que me está observando cada que agarro una pieza diferente. De algo. Ya agarré un brazo por allá. Ya recogí otro aquí. Y la nota también. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Porque ya no hay camino de aquel lado. Aquel lado ya no hay más camino. Y... Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que contrataron a esta persona que creó este juego. Porque ha sido muy difícil crear todo este escenario así. No es tan fácil crear cada una de las ramas que están aquí. No debe ser tan fácil de hacerlo. Y pues ya lo contrataron. Y a los que nos gustó este juego. A los que les gusta este juego. Pues atentos a los nuevos proyectos de esta persona. Esta persona de origen ruso. Este juego estaba totalmente en ruso. Pero con la ayuda de algunos americanos. Lo trasladaron a inglés. Para que más personas lo entendieran. Y lo disfrutaran. No es tan fácil. Este juego es un juego. Es un juego. No es tan fácil. Es un juego. Sí, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Sí, no es tan fácil. O sea, puede ser que lo que nos llegara. Así es. O sea, puede ser igual a todos nos dejan. Vamos a seguir avanzando por aquí Vamos a tener que Tratar de agarrar lo que está allá Oh, ya me caí, ya me caí, ya me caí Estoy dentro del agua Oh, no, no, no me voy a llevar Tengo que poder subirme a esta roca Vamos, tiene que haber un lugar para subirme Ahí está Ya nos subimos a esta roca Este parece como un hueso de una cadera Ahí está, la verdad Nomás me salgo y se aventó al agua No sé si escucharon, pero algo se aventó al agua ¡Suscríbete al canal! Gracias.